Luego de la pandemia vivida meses atrás, la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales Nuevo Laredo cerró el año 2022 con una actividad presencial fortalecida, implementando una infraestructura tecnológica renovada que, a decir del propio director de la facultad, ha mejorado en gran medida el aprendizaje en las aulas. Tuvimos la oportunidad de hacer una inversión muy fuerte dentro de la facultad en infraestructura tecnológica dentro del aula para que los maestros no abandonaran las plataformas digitales que utilizaron durante la pandemia en las clases en línea. Los maestros las siguieron utilizando durante las clases presenciales, de tal forma que el maestro llegaba al salón, se conectaba a la plataforma, hacía toda la interacción con los alumnos de manera presencial, pero con todo el equipo, televisiones, cámaras, todo equipado en el aula. Entonces esto vino a enriquecernos bastante. Por otra parte, comentó que para este año que comienza, los esfuerzos estarán concentrados en la consolidación del nuevo modelo educativo y académico propuesto por la Administración Rectoral. Y el 2023, bueno, pues consolidar esto que nuestro rector, el contador público Guillermo Mendoza Cavazos, tiene como eje rector que es el cambio del modelo educativo. Tenemos que consolidar este esfuerzo que ya se viene haciendo en el 2022 para que la primera generación sea esta de agosto. Finalmente, comentó que con estas acciones se dará prioridad al proyecto de vida del alumno para la realización de sus objetivos profesionales, y al egresar, puedan impactar de mejor forma a la sociedad. Para Guatinforma, Raúl Teja.